Y comenzamos toda la información contándoles que fuertes combates se registraron en el área rural del municipio de Tame, entre el Ejército Nacional y la guerrilla del ELN. Un menor de edad fue herido y recuperado por las tropas del ejército. Fuertes combates con guerrilleros del ELN se presentaron en el departamento de Arauca, se logró la recuperación de un menor de edad y se incautó abundante material de guerra e intendencia y comunicaciones. El trabajo de inteligencia militar, la disciplina y el arrojo de las tropas del grupo de caballería montado número 16, guías del Casanare, de la XVI Brigada del Ejército Nacional y de manera coordinada con el gaula de la Policía Casanare conjunta con la Fuerza Aérea Colombiana e Interinstitucional, con la Fiscalía Quinta especializada en flagrancia, fueron encontrados siete sujetos que serían integrantes de la Comisión Estrella del Frente Adonai Ardila Pinilla del Grupo Armado Ilegal del ELN, en la vereda Alto Purare, municipio de Tame, en el departamento de Arauca. Durante el enfrentamiento se recuperó a un menor de edad que quedó herido. De inmediatamente, respetando los derechos humanos y acatando las disposiciones del derecho internacional humanitario, fue atendido por los enfermeros de combate, quienes lo estabilizaron y trasladaron en un helicóptero de la Fuerza Aérea Colombiana a la base militar de la octava división en la ciudad de Yopal, Casanare. En este momento, este menor está recibiendo atención médica especializada en una clínica de la ciudad. El menor de edad se identificó como alias Paco Oveneco y manifestó ser radista de esta comisión. Recibía órdenes directas de un sujeto identificado como Jonathan Avendaño Soler, alias Julián. Durante la operación se incautaron dos armas largas tipo fusil, un arma corta tipo pistola, un radio de comunicaciones base, abundante munición de diferentes calibres, panfletos con propaganda subversiva que se distribuía en el sector para el cobro de extorsiones y material de intendencia, que junto al menor recuperado fue dejado a disposición de las autoridades competentes. El Ejército Nacional ha puesto en conocimiento a los entes del Ministerio Público, el aumento del reclutamiento forzado de niños, niñas y adolescentes, así como de ciudadanos de nacionalidad venezolana por parte del ELN, que engañe y utiliza a personas vulnerables para cometer atentados terroristas en Colombia. En estos momentos, el Ejército Nacional fortalece las operaciones en esta parte del país, donde las tropas fueron reforzadas por aire con el Batallón de Apoyo de Movilidad y Maniobra de Número 8 y por tierra con el fin de localizar los demás integrantes que lograron huir. Asimismo, invito a la comunidad a denunciar la presencia de personas extrañas a la línea gratuita nacional 147 para seguir trabajando por la seguridad y el desarrollo de la región. Una operación que se logra con el Batallón de Caballería Guías del Casanare, Batallón de Caballería Número de 16 Guías del Casanare, donde gracias a un trabajo conjunto, coordinado, interagencial, después de varios meses de seguimiento en inteligencia, en la producción de imágenes por parte de nuestra Fuerza Aérea Nacional, logramos la ubicación de la Comisión Estrella, estructura que pertenece al Frente de Guerra Donay Ardila Pinilla del ELN que delinque en la jurisdicción del departamento del Casanare. Y es igualmente la encargada del control del corredor de movilidad que existe entre el departamento de Arauca y el departamento del Casanare. En esa operación, gracias, vuelvo y repito, a un trabajo conjunto, coordinado, interagencial, con nuestra Fiscalía Especializada Número 5, se logra la ubicación y entrar en combate con esta estructura. Resultado de estos combates se logra la recuperación de un menor de edad, menor de edad alias Pacho o alias El Beneco. De acuerdo a lo que ha podido manifestar este joven que es de nacionalidad venezolana, fue incorporado por la estructura del ELN, fue entrenado en el vecino país de Venezuela en tácticas de terrorismo y ingresa al territorio colombiano hace aproximadamente un año. Desde esa época se encuentra delinquiendo dentro de esta estructura. La función que cumplía dentro de la Comisión Estrella era la de ser el jefe de comunicaciones de la misma.